El pueblo católico de Nicaragua se prepara para este próximo 7 de diciembre a celebrar la purísima Concepción de María. El fervor católico se desarrolla de hace más de 100 años en Nicaragua y se trata de una celebración en la cual enfrentará el desafío de la pandemia COVID-19. Es por ello que tantos sacerdotes como médicos están recomendando tomar todas las medidas necesarias para no contaminarse con el mortal virus. La iglesia insiste en que mantengamos nuestra devoción, celebremos la purísima en familia, con aquellos invitados que nosotros quisiéramos hacer. Y para la gritería, los que lo van a hacer, porque cada quien es responsable de su libertad, pues que se tomen todas las medidas del caso. Solamente le pedimos al pueblo humildad en aceptar estos duros momentos y también fortalecer nuestra devoción mariana. Nosotros calculamos así, no es que sea real lo que te voy a decir, pero tenemos más o menos un cálculo, que en la purísima se movilizan aproximadamente un millón, millón y medio de personas en todo el territorio nacional. Eso significa altamente peligroso, pero también te puedo decir que la población nicaragüense se ha autoconvocado en cuanto al distanciamiento social y al confinamiento. Y obviamente, si la iglesia católica, a través de la conferencia picopal nicaragüense, está haciendo un llamado a la población de que celebre mejor desde su casa su creencia y su fervor mariano, pues yo creo que la gente sí va a tomar conciencia y se va a autoconvocar en el confinamiento. Doctor Javier Núñez, miembro de la Brigada Médica de Nicaragua, recomienda tomar todas las medidas ante el incremento del COVID y recuerda que en el mundo entero esta pandemia se ha incrementado. Un sector todavía de la población que no ha tomado esa conciencia, incluso hemos visto que las medidas de confinamiento se han relajado y hay gente que ya está asistiendo más a los bares, incluso a una serie de reuniones ahí que son altamente peligrosas. ¿Qué es la recomendación que hacemos nosotros los nicaragüenses? La parte médica, a través de todas las organizaciones, que no hay que bajar la guardia, que debemos de seguir tomando las medidas, como que hoy fue la primera vez que se dio el primer caso de COVID-19 en Nicaragua y que estamos en la fase de transmisión comunitaria. Debe de seguir tomándose esas medidas. Recordemos que esta es una enfermedad que está cumpliendo apenas un año de haberse dado el primer caso en China. Y obviamente, como te digo, y hay que recalcarlo y hacerlo saber a la población, es una enfermedad altamente contagiosa y la única forma que se ha visto que se rompe la cadena de transmisión es a través de la prevención y el confinamiento, el uso de mascarilla, el lavado enérgico de manos, con agua y jabón al menos 20, 30 segundos. Informó desde Managua, Nicaragua, David Quintana.